Y el saludazo se va hasta Realdo, California, pa' mi compa Ricardo y pa' mi compa Rodrigo. Nos vamos con el corredazo, mi compa Guito, dice más o menos así, márcale mi compa Kiki. Vámonos viejo. Saludita mi compa Guito, ánimo viejo. Activados siempre andamos, y el billete lo rolamos, los negocios delicados, son los que más me han dejado. Si a derecho o en lo chueco, a como sea me abierto, sé que corremos peligro, pero ni modo así es esto. Nayarita por mi padre, también sangre sinaloense, de alto donde radicamos, y hay muy poco que me cuente. Mis principios bien grabados, por algo sale aventado, y el miedo está descartado, siempre lo hacemos a un lado. Donde ando no es nada fácil, pues me muevo muy seguido, Oklahoma, también Texas, depende cómo anda el río. Washington, otro terreno, por ahí también me muevo. Presumir no me ha gustado, por eso el nombre les debo. Un roletza diamantado, también hay pa' carros nuevos, me la paso reservado, pa' no calentar terreno. Lo alegre no se me quita, de vez en cuando me empiezo. Mi carnal Ricardo sabe, que estamos pa' las que sean, sé que no me deja abajo, que por mí también pelea. Así somos los Osuna, ya lo traemos por herencia, no me tienten la familia, porque entonces sí se enreda. No andamos a ver qué pasa, me la llevo precavido, navego un cuerno cortito, pa' ver quién la hace de vivo. Tapa la facada al cinto, porto mi cuarenta y cinco, esa me saca de apuros, esa siempre pega el brinco. A como traten los trato, no van a jugar conmigo, los verdaderos amigos, saben que cuentan conmigo. Yo no morfoco mi aguito, todos me apodan el guito.